Río de mi tierna infancia, que trae recuerdos muy gratos y alguna de otra añoranza. Paseos de juventud, amores que fueron sueños y que persisten grabados para siempre en mi recuerdo. Ahora que peino canas y los años van pasando, los recuerdos de mi río siempre me resultan gratos. En mi largo caminar a la orilla de este río, hoy llevo un nuevo amor, muy joven y muy bonito. Es mi nieta muy querida, a la que voy enseñando, que este río es un tesoro y debemos de cuidar. Ella, al igual que yo, cuando le tiren los años de la alegre juventud, vivirá amores soñados. Y este padre que es el duero, se los irá apoyando, para que tire el recuerdo a lo largo de sus años. Gracias.